Tómalo, timplazo. Te la mandaste. ¿Me dejas un temita ahí? Enrollate, un fiquito nada más. Oh, esta si es una máquina, muchachos. Mira, la clave es el dedito de la muñeca. Ya, te la cuentas. Está buena, eh. Otro día te enseño un puntito fino a lo Benito Cabrero. Ese si es un máquina. No hay caña, eh. Clase de timplax. Si a mí lo que me gusta es el bombardino, no a este rayo. A lo Benito Cabrero. Ese si es un máquina. ¿Te la cuentas?